Ahora veremos una película para niños. Quizás. Pero no debes olvidar cerrar los ojos. Si no, no verás nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablaros de Schwann Mayer. Sí, hoy vamos a hablar de Jean Schwann Mayer, uno de los grandes maestros del cine de animación, de Stop Motion, un checo que revolucionó el mundo de los sentidos a través de su cine y de su obra plástica. Es un genio este hombre. Este hombre fue calificado de alquimista porque su cine realmente es súper evocador. En él podemos encontrar estos laboratorios de curiosidades que son un mundo infinito de posibilidades. Podemos encontrar todo lo que es la trayectoria del ser para percibir las entrañas, el mismo mecanismo que nos posibilita tanto los sueños como las pesadillas. Es un surrealista de primera cepa o algo así, ¿no? Sí. Él define su cine como que no hace arte sino que crea magia. Y esa magia pues viene de la mano del surrealismo. Él nació en el año en el que nació el surrealismo en la... Precisamente, ¿no? ...a la República Checa casualmente y que años después se adhirió al grupo checo de surrealismo. Pero vamos, habría que matizar que el surrealismo no nació en ese año. Claro, sí. Porque el surrealismo siempre existió. El surrealismo es algo inherente al ser humano, ¿no? Es una forma de ver el mundo y es aún una posible salvación. Sí, pero es cuando llegaron los manifiestos, la gente a revirse y todo esto. Y que se le dio visibilidad a través del grupo francés, conducido por el pontífice André Breton, ¿no? Claro que sí, pero quiero decir que el surrealismo está y permanecerá y es un movimiento que forma parte inherente de nosotros como ser, como ser que trata de descubrirse a sí mismo, ¿no? Esa obra alquímica. Claro. Vamos a hablar de dos películas, de Alicia y de Fausto. Sí. Dos películas en las que utiliza esa alquimia, esa mezcla de jugar con la sinestesia del espectador y jugar con lo táctil, con lo escatológico, con la comida. En todas sus películas aparece comida y aparece comida de una forma bastante desagradable, ¿no? Sí, es verdad. Pero tú referías el táctil y el táctil, pues, tiene mucho que ver con su aproximación a través de la sinestesia, por supuesto, el cine, el cine que no se puede tocar. Pues, él logra, durante estos ocho años que le prohíben rodar en su país, chequea dominada por el comunismo, logra experimentar a través de una serie de máquinas y de sillas. Sí, de sus propios inventos, ¿no? Sí, está muchos collages, cosas para tocar, ¿no? Objetos para tocar, porque como buen surrealista él lo probó todo. Él probó escultura, probó pintura, probó los títeres súper importantes en su obra, probó una serie de cosas que nutrirían su propio arte de manera a hacerlo tangible. Pero tangible, pero tangible de verdad. Ya una vez, pasados estos ocho años en los que le prohibieron rodar, él lo llevaría todo a su cine y entonces ahí sí podríamos percibir todo ese mundo subterráneo. Él lo cuenta de una forma muy especial. Dice que, en primera instancia, estamos en contacto con el tacto. Nuestro sentido más despierto, el primero de todos, el más ancestral dentro de cada uno de nosotros, es que ya en el vientre de mamá, nosotros estábamos en contacto con el tacto antes que con el oído. Antes incluso, bueno, con la vista evidentemente, ¿no? Y el gusto y todo esto vendría todo mucho después. Entonces, lo que él trata a través de este tratamiento táctil, o de esta experimentación y esta exploración táctil, es precisamente evocar ese sentido más profundo o más primero, ¿no? Un sentido primero. Es un poco como los bebés, ¿no? Los bebés cuando están, eso, cuando acaban de nacer y el primer año, pues todo lo tocan, todo se lo llevan a la boca y tienen que estar probando todo. Tienen que estar tocándolo todo para aprender todas esas texturas nuevas y todos esos sabores que están por descubrir. Un poco lo que pasa también en Alicia, ¿no? En Alicia tenemos ese conejo. Claro. ¡Qué maravilla! Pero qué susto también, ¿no? Porque es como de pesadilla. Es un conejo de taxidermia que está lleno de serrín, pero que está rajado en su barriga. Y entonces, a medida que va avanzando la película, él va perdiendo, va perdiendo serrín y tiene que alimentarse, por supuesto. Entonces, está constantemente lamiendo con esa lengua verdadera en ese bicho de taxidermia. Cosas tan, son esto, ¿no? Todas estas texturas que nos llevan a este mundo interior, que solo es posible visitar en sueños. Realmente, en la vida despierta, en la vigilia, no hay posibilidad de que tengamos esto presente, ¿no? Claro. Sus fines se podría transcurrir más o menos entre el mundo del sueño, de la pesadilla, en esa vigilia, ¿no? Sí. En ese momento en el que no sabes si estás dormido o despierto. Y que todo puede ser posible y nada te extraña, ¿no? Porque, ¿por qué no va a poder ser eso? Un conejo de taxidermia con una lengua de vaca o lo que sea. No sé qué será. De vaca sería muy grande. Pero bueno, no sé qué utilizará, pero él utiliza de todo, ¿no? Todo lo que le venga bien, que sea plásticamente apelativo. Ya sea en un sentido sensual, en un sentido escatológico, como decías, o en un sentido, pues, completamente que provoque la náusea, ¿no? Que pueda llegar a provocar la náusea. Todo esto le puede venir muy bien porque ayuda a relatar, o sea, compone lo que es su narrativa. Que viene a ser siempre una interpretación. Porque en esto, en esto, lo digo, porque en estos dos casos que cogimos, el de Alicia y el de Fausto, pues, él precisamente se sumerge en su propia interpretación, ¿no? Claro. A él no le importa tanto a lo que iba Carroll. Carroll, pues, hacía juegos de palabras y hacía una serie de cosas muy apelativas, muy interesantes y que tenían mucho que ver también con el mundo de los sueños. Pero a él le interesan el mundo de los sueños más soterrados, ¿no? Más... Claro. Él, Carroll, hacía un juego de palabras y la mayoría hace un juego visual, ¿no? Que igual intenta transmitir ese juego de palabras llevado a un extremo a través de las imágenes, a través de esos sentidos. De los tactos. De esas sensaciones visuales, ¿no? Sí. Claro. Él comenzó siendo titiritero. La República Checa es un país que tiene una gran tradición de títeres y él empezó a trabajar de titiritero en una compañía clásica. De ahí empezó a trabajar en cine y yo creo que su película, la que más evidentes son los títeres, puede ser Fausto, ¿no? Sí, Fausto es que ya está todo ahí. Pero además es una película extremadamente política, ¿no? Porque, claro, él revisa el clásico alemán, esta leyenda alemana clásica, a su estilo. Y, claro, los títeres tienen mucho que ver con la manipulación que estaban sintiendo en Chequia y que sentimos a día de hoy y todos nos sentimos. Yo lo que sentí en Fausto, lo que más me tocó fue esa manipulación que dentro de mí mismo se estaba produciendo viendo la película, ¿no? Yo mismo me sentí manipulado al punto de no solo creerme toda la historia del clásico alemán, que es algo dificílimo, porque, claro, a día de hoy cómo vas a creerte que te aparezca el diablo, ¿no? Y, sin embargo, tú, cuando ves Fausto, pues sabes que nunca más volverás a asistir a un ritual satánico de evocación del diablo de las mismas características, porque nunca más te vas a asustar de la misma manera, nunca más te va a producir, porque ahí está todo. Y tiene mucho que ver con los títeres. Claro, tiene que ver con el mundo de los títeres y yo creo que él utiliza el mundo de los títeres porque si habitualmente para ver cine tienes que poner de tu parte para entrar en la historia y creer esa historia que están contándote, en el mundo de los títeres es muchísimo más, porque tú estás viendo unos muñecos, unos trozos de madera y tienes que jugar muchísimo más para entrar en ese juego y creerte lo que te están contando. En este caso, él lo hace muy bien y manipula muy bien esos personajes, esos títeres, y para manipular al espectador y hacer un poco ese juego inverso de el manipulador manipulado, ¿no? Sí, sí, yo entiendo muy bien lo que estás diciendo, pero hay una parte que me deja aprensivo lo que estás contando, que tiene que ver con la dificultad de entrar en este mundo nuevo, ¿no? Que dices, los títeres pues ofrecen quizás un lenguaje que es menos directo, ¿no? Es un lenguaje que exige al espectador porque tienes que a lo mejor... No, pero a ver, porque a lo mejor tienes que conocer un poco más sus códigos o... pero por otro lado, es directo al punto en que ya los tienes dentro, aunque no los sepas. Claro, yo iba a decirte eso porque realmente no tienes que aprender esos códigos porque todos hemos jugado desde pequeños a coger una caja de cartón y de esa caja de cartón pues hacer un coche y ya estamos jugando, estamos creando vida, estamos siendo demiurgos, ¿no? Estamos dando vida a un objeto que no tiene vida, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos tan interiorizado que es mucho más fácil entrar en esta historia porque lo hacemos desde siempre, desde pequeños. Y yo creo que esa es una de las grandezas de Schwanmayer. Hay muchas cosas que él cuenta, hay muchas cosas que él dice pues que nosotros después de leerle pues no estamos tan de acuerdo con él, ¿no? No podemos estar de acuerdo con todo el mundo y hay cosas en las que pues no nos identificamos, pero cuando él habla del mundo de la infancia, cuando él habla de los niños y de cómo hay niños que cogen los muñecos y sus juguetes y los destruyen a primeras porque no piensa siquiera en la posibilidad que le pueda dar ese objeto. O por otro lado, los otros niños que le tienen tanta estima a sus muñequitos y ni siquiera los tocan para no desordenarlos, pues cuando él te cuenta de la necesidad que tiene el niño de convertirse en demiurgo, el niño de por medio, ¿no? Que no sería ningún extremo ni el otro. Cuando él cuenta de esto, pues tú te das cuenta de que sus películas están rebosantes de necesidad vital, ¿no? Claro, que es lo que pasa con Alicia, ¿no? Alicia, todo el mundo que crea Alicia es a través de lo que tiene alrededor de su cuarto, ¿no? Son sus juguetes, son sus cromos, son su baraja de cartas, todo lo que tiene alrededor es lo que ella crea y monta toda su película y todo su universo en esta película, ¿no? Esa es su gran magia, ¿no? Alicia tiene un mundo por delante que no teme. Es un mundo repleto de sensaciones y de pequeños detalles porque, claro, los niños están habituados a ver la hormiguita saliendo y entrando en el hormiguero. Están habituados a fijarse en los pequeños detalles y, sin embargo, Alicia, sabiendo de que existen un montón de detalles que son súper peligrosos, ella no teme absolutamente nada, ¿no? Ella se adentra en ellos completamente temeraria, ¿no? Y no teme, por ejemplo, en pincharse en un compás, como decíamos en el texto, ¿no? De pronto ella se pincha en un compás y dice, ala, pero si es solo un pinchazo, ¿no? Otro niño diría, uy, yo no voy a meter la mano ahí, no sé a qué me pase. Claro, un poco también como ahora que has dicho lo del texto del blog, una forma de ver el cine de Schwanmayer es como bien de escribir con un telescopio en un ojo y un microscopio en el otro, ¿no? Sí, esa es una frase muy sabia de Leonora Carrington, esta surrealista que es una de sus mayores influencias, junto a Max Ernst, junto a Archimboldo, ¿no? Él siempre los evoca, y claro, esa cosa de ver en pequeñito y en grande a la vez es lo que nos posibilita, pues, adentrarnos en nuestro ser con todas las de Dios, sin miedo. Sin miedo porque es ahí donde vamos a descubrir las mejores cosas y las peores. Claro, eso es un poco también lo que sucede en un gabinete de curiosidades, ¿no? Que es donde él se nutre y donde él yo creo que tiene toda su fuente de inspiración. En esos famosos gabinetes de curiosidades, nosotros hemos intentado recrear uno. A ver cómo nos salió. Y en ese gabinete de curiosidades puedes encontrarte de la cosa más pequeña a la cosa más grande y te pueden sorprender tanto una como otra. Hay otros cineastas que evocan a Schwanmayer, son los hermanos Quay, que tienen incluso una película de homenaje a él, que se llama El gabinete de Jean Schwanmayer. Y juegan también en esa línea, pero yo creo que avanzando un poco más, dejándose un poco la parte surrealista y entrando en otros mundos. Sí, yo creo que no dejan de ser surrealistas, pero son quizás más espirituales, menos físicos que Schwanmayer, ¿no? Hablaremos de ellos dentro de algunos episodios, hablaremos de los hermanos Quay, que son también profundamente interesantes. Pero son más objetuales, ¿no? Sí, objetuales, los Quay. Yo consideraría más objetuales, más objetual Schwanmayer. Sí, consideraría como algo más fantasmal el trabajo de lo menos tangible. O sea, no tiene el apelativo de la tangibilidad y de todo el trabajo que hizo Schwanmayer con el tacto, ¿no? Yo veo más un trabajo de iluminación en los hermanos Quay, más delicado, más... Sí, es un trabajo más depurado y más fino, más en el mundo del sueño exquisito, ¿no? Sí, eso, eso sí. Yo creo que es igualmente interesante que Schwanmayer, pero tiene otra perspectiva añadida, ¿no? Porque, claro, ellos salen un poco de las técnicas de stop motion y de animación de Schwanmayer, pero avanzan, avanzan hacia otros derroteros, ¿no? Otra cosa muy importante que me estaba acordando antes es que no hay nada muy parecido a Schwanmayer. Es el cine de Schwanmayer, me refiero, afuera, ¿no? Sí, es único, ¿no? Es muy único, pero intentando encontrar, pues, relaciones para que las personas sepan más o menos de lo que podemos estar hablando, aunque hayan ya visto muchas imágenes y todo, pues se le llegó a comparar a la tienda de los horrores de Roger Corman, por ejemplo, o entonces a las viñetas de los Monty Python, estas que hacía Terry Gilliam, súper divertidas, ¿no? Claro, que se basa también en Schwanmayer, Terry Gilliam. Claro, claro, además son amigos, se hicieron amigos después, ya una vez que el país se abrió, por fin. Después también existe una película que he visto hace muy poco, que es El unicornio de Louis Malle, el unicornio que tenía otro nombre que era Black Moon, ¿no? Aka Black Moon, también conocido como... Pues sí, esa película también es como muy, eso, muy surrealista, y aunque no trabaje con títeres y todos los materiales plásticos que se nutre el cine de Schwanmayer, pues también va hacia una misma dirección, provoca un tipo de sensaciones muy similares. Sí, porque trabaja con los actores como si fuesen títeres, ¿no? Le quita toda esa personalidad y lo hace así como un objeto moldeable, ¿no? Sí, claro, completamente. Eso es una cosa que hacen muchos directores, ¿no? Por ejemplo, Hitchcock. Hitchcock no podía dejar a sus actores intervenir en sus guiones. Ellos no podían dar su opinión. Y había cosas que tenían que hacer. Por ejemplo, Montgomery Cliff tenía que mirar hacia arriba, pero no entendía por qué tenía que mirar hacia arriba cuando salía del edificio no sé de dónde. Él tenía que mirar hacia arriba y Hitchcock le decía, tienes que mirar hacia arriba. Y él, pero si tengo una multitud delante, tendré que mirar a mi multitud. ¿Qué voy yo a estar mirando para arriba? Y es que Hitchcock, para después montar la película, que lo tenía todo súper medidito, pues él sabía que la imagen que venía después es que él tenía que entrar en el hotel que estaba delante y tenía que contarnos hacia dónde se dirigía. Y tenía que iluminar la fachada del hotel y claro. Claro, por eso es falta de comunicación entre el director y los actores, ¿no? Pero de una forma a otra. Además, tiene este punto que aún no hemos referido. Y ahora por hablar de actores, Schwanmayer, que es el hecho de que también trabaje con actores, además de con todos estos materiales plásticos, que es algo poco habitual en alguien que trabaje el stop motion y el animación. Claro, eso me refería a los hermanos Quay, que realmente ellos no trabajan con actores, sino que solo trabajan con títeres y con objetos, ¿no? Eso me refería a que eran más objetual. En su tínel no aparecía el ser humano, que era más objetual. Ah, ya en ese sentido, sí, sí, sí. Bueno, el ser humano también como objeto. Sí, también se convierte en un objeto, sí. Totalmente, totalmente. Pues nada, pues muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Esperemos que os haya gustado mucho y que vayáis a visitar nuestro blog. Sí. Dadle a like, a compartir. Y muchísimas gracias por vernos. Chao. 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 Chao.